Con el objetivo de verificar el cumplimiento de los protocolos emanados desde la Organización Mundial de la Salud y desde el Ministerio de Salud para combatir y evitar que el COVID-19 se siga propagando y afecte a los trabajadores de la región de Los Lagos, el Ceremi de Trabajo y Previsión Social Fernando Jevar, junto a la Ceremi de Gobierno Ingris Chetino, han realizado inspecciones preventivas a empresas del rubro agrícola y de productos lácteos. Estas se suman a las visitas que se han continuado ejecutando en el rubro salmonero, portuario y de transporte marítimo y de carga, además de supermercados, así como otros establecimientos. Hemos estado recorriendo diferentes empresas y diferentes rubros para resaltar y revisar protocolos y resaltar las buenas prácticas respecto a las normativas de higiene y seguridad que deben mantener las empresas y sus trabajadores. Hoy día nos encontramos en Coepa, una empresa del rubro agrario en la cual hemos conversado con el empleador y también con los trabajadores, donde hemos evidenciado excelentes prácticas que tenemos que motivar al resto de las empresas que también las incorporen. Y una serie de iniciativas que son muy rescatables en la condición que actualmente vivimos. Por lo cual, el llamado a las empresas es proteger a sus trabajadores y cuidarlos, porque esta pandemia es de largo aliento. En tanto, la Ceremi de Gobierno Ingrid Chetino destacó el esfuerzo realizado por estas empresas, no solo por mantener a sus trabajadores con sus sueldos íntegros, sino además por no acogerse a la Ley de Protección de Empleo. Revisar y compartir los protocolos que tienen en el tema de la prevención. Nos encontramos en realidad con una empresa que es un ejemplo en el sentido de los protocolos activados tanto para los trabajadores como también para la gente que viene a comprar. Y con una mejor noticia todavía, que ellos no se acogieron a la Ley de Protección del Empleo. O sea, tienen sus 290 trabajadores en las 11 sucursales que están en la región trabajando con turnos aplicados también en el tema de la prevención. Al revisar los protocolos y al conversarnos, agregamos algunas experiencias positivas de otras empresas. Ellos lo asumieron y también lo van a aplicar como un anexo en sus protocolos que están hoy día aplicando en su empresa. Juan Gatica, jefe de bodega de la empresa Covepa en Puerto Montt, destacó las medidas adoptadas por los empleadores por el COVID-19. Desde el comienzo, lo primero que hicimos a la gente que se podía enviar a hacerte el trabajo lo hicimos. Posteriormente, instauramos un sistema de turno en que tratamos de mantener a la mitad de cada sucursal trabajando y la otra mitad en una cuarentena preventiva de 15 días. Se han aplicado todas las medidas necesarias, ya sea con desinfectante, con mascarilla, todo el personal. Llegan a sanitizar una hora antes, los que vamos a sanitizar una hora después, siempre con prevención. Siempre hemos asumido, desde un comienzo, hemos asumido la responsabilidad, ya sea acá como también en la casa. Tenemos que llegar a la casa y dejar los zapatos afuera, lavarse las manos cada vez que uno llega a su casa. Gerardo Bartz, gerente de Administración y Finanzas de Covepa, explicó que desde el inicio de la contingencia se reunieron para tomar medidas especiales para continuar en labores y mantener los ingresos de todos los trabajadores. Nosotros nos guiamos en los protocolos del Ministerio de Salud, que están publicados en la página de internet, y de ahí sacamos una base para poder implementar las medidas acá en la empresa. Lo fuimos adaptando a algunas cosas, sacamos una versión primaria, que después lo fuimos adaptando a una segunda versión, donde incluimos ya más medidas de prevención para los trabajadores y para la atención del público. El típico horario nuestro era de 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde al público. Hoy día es de 10 a 16 horas, con lo cual en principio nosotros enfrentamos esto con la mitad de la dotación de cada tienda y la otra mitad está en la casa. ¿Cuál es el sentido de esto? De que si uno tiene la desgracia de que se enferme alguien estando trabajando, no se paralice la tienda, sino sacamos, desinfectamos y un día después traemos a la gente que está en la casa en reposo. Una de las principales medidas que han adoptado los empleadores es difundir dentro de la misma empresa buenas prácticas, además de los síntomas a los que hay que estar alertas para activar los protocolos de salud. Otras de las medidas adoptadas en las industrias es la restricción de viajes de negocio dentro y fuera del país, implementar teletrabajo para las personas que estuvieron de vacaciones o en zonas de riesgo o que pertenecen al grupo de riesgos mayores de 65 años, vacunación contra la influenza, la entrega de alcohol gel y flexibilidad en el horario de trabajo para evitar las aglomeraciones.